Hola, ¿qué tal? Otra vez este profesor Alex Quinto contigo para compartir un poquito de la historia del Perú del siglo XX. Mira, de 1948 a 1956, ocho años de gobierno, va a asumir el poder Odría. Por eso a este gobierno se le conoce como el Ochenio de Odría. ¿Qué hace? Da un golpe de Estado a Bustamante y Ribero. Ah, entonces, ¿quién lo antecede? Bustamante y Ribero. ¿Quién lo reemplaza? Manuel Prado Ugarteche, su segundo gobierno. ¿Qué pasa a nivel internacional? Desde 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, se inicia un nuevo conflicto entre la URSS y Estados Unidos. Es decir, entre el socialismo versus el capitalismo. Un conflicto que nunca fue directo. Es un conflicto económico, político, social, mundial, ¿no? Ideológico. Pero que nunca va a ser una guerra directa entre Estados Unidos y la URSS. Por eso se llama la guerra, la guerra fría. Ahora, ¿hay conflictos donde participan de forma indirecta? ¡Claro! ¡Claro que sí! En 1949 se da la Revolución China, Mao Zedong. Y en 1950, el 53, la guerra de Corea. Norte versus el sur. Norte socialista, sur capitalista. Bien, vamos ahora al gobierno de Odría. Odría le da un golpe de Estado a Bustamante y Ribero. ¿Quinti? ¿Por qué? Porque Bustamante no vieron un gobierno donde había mucha confusión política, inestabilidad. El APRA protestaba, el APRA intentaba tomar el poder. Se le oponía también la oligarquía. Ya basta de estupideces. Y es por eso, por el temor de la oligarquía al APRA. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! En que esta, la oligarquía, apoya a Odría. Y Odría da un golpe de Estado. Y establece una junta militar. Es decir, una dictadura. ¿Cuál es el objetivo de esta dictadura en un inicio? Pues perseguir al APRA. Calmar al APRA. Poner orden. ¿No? Y mantener el estatus quo. Y para legalizar la represión al APRA, se va a crear una ley. ¿No? ¡Claro! ¿Por qué? Porque cuando hay protestas, convulsiones, el Estado ¿qué hace? Actualmente queda el Estado de Emergencia. En esta época, para legalizar la represión contra el APRA y el Partido Comunista, se va a crear la Ley de Seguridad Interior. Y es así que el APRA será perseguido. ¡Haya en la Torre se refugia en la Embajada de Colombia! ¡Imagínate! Luego se va a Colombia. Era un perseguido político, ¿no? Así entonces Odría pone orden. Pone mano dura. ¿Bien? ¡Listo! Mira, bajada llano. ¿Qué es eso? Odría renuncia. ¿Para qué? Para postular a las elecciones. Postula y gana las elecciones. Gana Odría. ¿Cómo no va a ganar si es el único candidato? Al opositor lo metieron preso. ¿Quieres saber un poco más sobre Odría? Pues inscríbete en la Academia Bonex. Te exigimos más. Estoy cazada. ¡No habla no por la te... Me he cazada. A VERGE.